Señoras y señores, Ramón Juárez que acaba de confirmar o firmar nueva contratación o más bien una extensión de contrato con el equipo americanista podría llegar al equipo de Tigres, ojo pese a ese eje y mucha oreja señores y señores porque esto da mucho de qué hablar, hablar precisamente de Ramón Juárez es hablar de un jugador que a futuro se puede convertir en un futbolista sólido en la zona defensiva americanista pero el equipo de Tigres lo quiere bien sabemos que Belko Paunovic a su llegada con el equipo felino comienza a buscar interés dentro de los equipos de la liga mexicana para poder conseguir los próximos refuerzos entre ellos salen a relucir algunos nombres muy interesantes, muy importantes para la institución felina y Ramón Juárez es uno de ellos la verdad es que se llama mucho la atención el tema de Ramón Juárez no solamente en el equipo de Tigres ya se ha especulado algunas otras cosas con relación a Ramón Juárez para poder llegar a un otro equipo Ramón Juárez lo hizo muy bien en el América cuando se le necesitó dio lo que tenía que dar cuando necesitó aportó lo que tenía que aportar es un jugador ampliamente interesante con buenas características, el nivel de juego es impresionante tiene un nivel altamente competitivo es un jugador que puede lograr muchas cosas y la verdad es que esto es muy bueno porque en un futuro podría darse una buena como se pudiera decir pudiera dar a relucir un gran impacto a nivel nacional y a nivel internacional porque hablar de Ramón Juárez es hablar de jugadores de calidad jugadores de muy buena calidad para el equipo americanista y eso pues no cualquiera la verdad es que no cualquiera por eso es que el equipo de Tigres está así como que ansioso tiene una idea, tiene una proyección tiene ganas de adquirir algo para la siguiente campaña y creen que Ramón Juárez podría ser el indicado para solventar precisamente las necesidades del equipo se habla de la salida de Samir Caetano del equipo del conjunto de Tigres se habla de la salida de este Reyes también bueno, muchas cosas que se están mencionando y que se están hablando hoy en relación a la defensa o la zona defensiva del equipo del conjunto de Tigres y pues en el América no ven con buenos ojos eso porque normalmente la zona defensiva del América siempre es una situación vulnerable la institución hoy la llegada de Israel Reyes la llegada de Néstor Araujo la llegada en su momento bueno, la estancia de Bruno Valdés la llegada de Sebastián Cáceres y luego la de Igor Riznovski como que le dieron una ahora sí una firmeza una consolidación a la zona defensiva pero hay posibilidades de que se vaya Igor hay posibilidades de que se vaya Sebastián hay posibilidades de que se vaya Néstor entonces estamos hablando de tres jugadores muy importantes no tanto Néstor pero por ejemplo la base Sebastián Cáceres e Igor uff señoras y señores estamos hablando de una de una salida realmente impactante y sí llama mucho la atención pero al final de cuentas brothers acá lo que interesa o lo que está llamando en sí es qué va a pasar con el América ahora Tigres tiene una solución muy importante y el poder de convencimiento y no solamente convencimiento sino que también el poder económico que ellos tienen puede causar estragos para que el equipo pueda hacer un cambio interesante interesante un cambio realmente interesante creo yo que dentro de lo que se maneja hoy en día la directiva del conjunto americanista va a tomar cartas en el asunto para poder cumplir ahora sí como dicen por ahí con las expectativas y con la idea y de esta manera poder lograr una solidez entonces el equipo de Tigres dice bueno ok me interesa Ramón Juárez me gustaría tenerlo y a cambio te doy un jugador claro muchos están pensando en Sebastián Córdoba muchos están pensando en Bruneta muchos están pensando en otro tipo de jugadores pero sale a relucir el tema de Nico Ibañez nuevamente vuelve a salir y vuelve a relucir el tema de Nico Ibañez porque aseguran que Nico Ibañez es un futbolista que bien podría caer en el proyecto de André Yardín para la institución americanista ya que consideran que es un delantero con muchas cualidades futbolísticas es un delantero que en muchas ocasiones han tratado de ficharle pero desafortunadamente no se ha podido desafortunadamente no ha llegado el equipo que quiera adquirir los servicios o que pueda comprar a los servicios de Nico Ibañez por muchas circunstancias en primer lugar porque bien sabemos que Nico Ibañez cuesta una gran cantidad de dinero y aparte el futbolista pues está en un equipo que en verdad sí cuesta trabajo sacar y más ahora que ahora quiere el jugador ser protagonista quiere ser protagonista dentro de la liga pues ahora sí mexicana y no ha podido serlo por eso es que muchos creen que esta es una gran oportunidad para el equipo de las Águilas de la América para conseguir esos cambios para conseguir ese refuerzo para poder conseguir esos fichajes que necesita el equipo de las Águilas de la América Nico Ibañez le podría meter competencia al equipo de el bueno a este a Henry Martin e incluso podría jugar con dos puntas este Andrés Jardín no ha jugado o sea en la realidad y en la práctica no han jugado con dos puntas normalmente la América siempre juega con un con un centro delantero y eso no es de ahorita eso ya desde hace mucho tiempo eso es eso es de de desde siempre la América ha tratado de jugar siempre con un centro delantero es normal dentro del equipo de las Águilas no es no es una no es algo pues ahora sí que esté tirado a la calle es algo normal pero sí llaman mucho bueno llama mucho la atención el hecho de poder conseguir pues ahora sí como dicen por ahí un jugador como pues como Nico Ibañez el cruz azul lo quería por ahí había otros otros equipos que estaban interesados en él o sea hay mercado sí este Nico Ibañez tiene un amplio mercado y sí cuesta una lana sí cuesta sí cuesta una lana no no estamos hablando de cualquier jugador estamos hablando de un futbolista que cuesta una buena cantidad de dinero así que honestamente sí le van a pegar en esa negociación algo grande pero aquí la pregunta al final de cuentas es cómo le va a hacer en América va a aceptar el intercambio va a aceptar adquirir los servicios de pues ahora sí de Nico Ibañez o van a esperar porque al aceptar los servicios de Nico Ibañez tú estás perdiendo a un jugador como Ramón Juárez perderías a un futbolista como Ramón Juárez y no es normal perder a un jugador ya en su momento ya se perdieron jugadores importantes en la zona defensiva se perdieron jugadores importantes y hoy no no es bueno ni es factible pensar en la salida de uno de estos jugadores no sería bueno ni es lo más lógico no sería lo más lógico no sería lo más bueno ni lo más interesante pero todo puede suceder ¿no? Nico Ibañez sigue siendo un jugador redituable sigue siendo un jugador con buenas pues ahora sí idea con una buena idea con ideas futbolísticas sigue siendo un jugador que puede aportar pero híjole mano como que al final de cuentas pues sí tienen que tomar decisiones drásticas hay decisiones muy pero muy drásticas y ojalá y que las cosas se puedan dar ojalá y que las cosas se puedan dar para poder cumplir con esas expectativas y con esa idea futbolística que pretende el equipo como americanista ¡Halja fuck田! beach 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 everybody in beach